Mónica, víveme, venga de ahí Hay gran espacio en tú y yo Cielo abierto que ya No se cierra los dos Pues sabemos lo que es necesidad Víveme sin miedo ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego Víveme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Víveme sin miedo ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo Gracias Mónica, felicidades Y toda la suerte del mundo Por favor pasa con tus compañeros Los códigos bronce Arriba Monterrey, grita Há, há, há Indeed